Muy bien, pues aquí estamos los frikigochos, vuestros amigos inseparables para jugar a Fantasía S.A. Mientras nos comemos los tokens... Sí, este juego no tiene tokens, es una pena, así que tendremos que comer solto por amor al arte. Bien, pues el juego estipula que empieza el dueño de los juegos, que soy yo, así que empiezo yo, qué demonios. Bueno, cada uno tiene que tener tres cartas, eso no lo habíamos hecho. ¿Qué ha puesto esto? Eso ha sido Pacheco. ¡Eh, Tongo! ¡Es Tongo! Está grabado. Es una manera de repartir. Pero no las tengo colocadas, esta vez. No, lo que no las tienes es parajadas. Se va alzado, pero así es la vida. Bueno, pues como yo empiezo, fase de cartas hago on, solo tengo que robar una cartita. Toma ya. Y tengo que intentar una de estas misiones. Así que voy a ir directamente a la más fácil. Tintineo Bumsash, alquimista nobo. Aquí lo que vemos. Es que tengo que sacar un 5 con nuestros dos dados. Así que lanzo y saco un 3. ¡Fracaso! Muy bien. Muy bien, ¿verdad? ¡Fracaso! ¡Fracaso! Bueno, que pone aquí que el héroe de mi izquierda y yo vamos al hospital. ¡Qué bien! Pero bueno, demonios, voy a usar una distracción conveniente. Que es una carta que distrae. Y dice que no sufro el fracaso tras jugar esta campaña. ¡Qué pena! Yo me les ha pasado pipa. Así que bueno. Se descarta. Y se descarta. Va, siguiente. Eh, robo, ¿no? Bueno, tenías que haber repuesto tú las cartas, pero ya lo he hecho este hombre. Ah, bueno, ya lo he hecho este hombre. Venga, robo y tal. Es una acción, solo puedo evitarlo. Vale, pues yo también. A ver... Me voy a probar el... Silvana. El sonriente. Mira, yo también me voy a ir a una de 5. ¡Valentía! Soy muy valiente. Va por cartas de 5. Y es que... Sí. 8,4 por cobarde. Es que puedo descartar, me doy una carta tal no sé qué. Por acaso, debes descartarte de una carta de equipo a tu elección. Y... Esto es un poco surrealista, entonces podría yo coger... No, 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 no. No que es surrealista. Tienes que descartar de una carta de equipo. No hay surrealismo. No intentes hacer trampas. Pues me aparece la gracia. Vamos a repetir la misma carta de antes. Ah, bueno. Entonces fallo, o sea, no tiene éxito el... Bueno. Que no se descarta del equipo. Que el pobre no... Ahí, gastadla. Gastadla. Gastadla, gastadla. Reponemos. Roba su cartita de fase de cartas a Hugo. Y ahora tienen que conseguir una de estas tres hazañas. Excalibur. El Marcos Escudo de Niño. Y... El cetro de controlar Ardillas no muertas. Me encanta. Ya no tienes ningún cinco como nosotros. Así que... Y encima, fracasado. Pues... Yo creo que va a ser... Excalibur. Aunque es más alta, no tiene penalización. No tiene fracaso. Y juego una misión divina, por lo cual le subo más uno a la tirada adivinado. Toma ya. Solo tiene que conseguir un siete. Toma. Y saco un nueve, o sea que... Lo consigue. Que me da lo mismo que lo mismo que me da. Esto va aquí. Esta me da cinco. Pues con cinco me cojo... Cinco de... Prestigio. De... No, prestigio. De... Renombre. Renombre. Ah, de renombre. No, hombre. Pues... Está eligiendo los patrocinadores. Sí. Puedes elegir dos opciones. Pues cojo... Esta que da cuatro, que es el Supermodelo Fantasía TV. Que da cuatro. En esta partida, como somos tres, ganará el primero que consiga trece puntos. Pues... Un poco alto, eh. Así que ya tiene cuatro. No, esto no va aquí. Vale, pues... Siguiente. Beto Kamua. Robo mi cartita. No repuesto. Ya repongo. Ya repongo. Hay que reponer también patrocinadores, eh. Vale. Y ahora, pues... Tengo que elegir una de estas. Muy bien. Pues voy a escoger a nuestro amigo Marcos Escudo de Niño. Caballero de corazón oscuro. Que tengo que conseguir un siete. Y bueno, pues confiaré en mi suerte. Qué tan buenos resultados me está dando. Eh... El problema, el fracaso, es que podría perder mis patrocinadores. Como no tengo ninguno, pues oye. Pues por eso también lo he elegido. Que tampoco soy tonto. Ahora, te toca. Repongo. Lo pongo. Deja uno de nuevo. La ninfa agradecida. La ninfa agradecida. Y quiscochos. Comiendo y jugando. Vale. Como no voy a poner al presupuesto, pero yo voy a hacer esto con filete y con hueca de esas. Ahora que no conmo carne. Tiene un canal de cocina y quiere que... Me voy a jugar la de siete. Yo también me la voy a jugar. Te estoy siguiendo tu mismo camino. El centro de controlar ardillas no muertas. Adelante a por sus nueces. Tira, tira. Siete. Conseguido. Así que puedes elegir entre cinco de... Cinco de renombre o oro. Voy a coger cinco de renombre. No me extraña. Puedes a daín. Y te haces con el mercado del aventurero. Magia, materiales. Y necesitas dos monedas de oro menos para comprar cartas de equipo. Mínimo una. Así que fíjate. Muy bien, muy bien. Una te subvenciona. Me subvenciona. Otro subvencionado. Repone Virumán. Roba su cartita. No se puede tener más de seis, ya sabéis. Lo voy a ir a poner en cuatro. Ahí valientemente. A ver. Y lo consigo. Consigue vencer a Rótula Asesino Kobol. Así que puede ser dos de renombre o uno de oro. Pues cojo uno de oro y me bajo la coquilla descomunal. Que además me pega. Sí. Es muy de piru esta coquilla. Sí. Que me hace que me da más dos a mis tiradas de hazañas para hacer hazañas de rescate. Bueno, pues venga. A reponer. Lo repongo con... El tesoro. El tesoro. Que... La voy a intentar. Es un nueve. Es una locura. No la voy a conseguir. Pero qué demonios. Porque si la consigo me hago con la carta de mi tesoro. Me lo pone aquí. Que es un montón. Sí. Así que lo voy a intentar. Siete. Fracaso. ¿Qué pasa? Quedas corrompido. Coge esta carta en la que se convierte en la carta de equipo. El anillo lúbrico. Que me da un menos uno a todas mis tiradas de hazañas. Me acabo de... Me acabo de tifiar. Completamente. A estas cosas se mueven. Tienes que putear a los demás. O dejar que ellos mismos se unan. Mira que... El pequeño Lucas. Se cayó el pozo. El pequeño Lucas. Se cayó el pozo. ¿Cuál vas a intentar? Voy a intentar la de ocho. Muy bien. Tenemos a... Jin. De la novena puerta. Un malvado... Monstruo. Que tiene que sacar un ocho. Combatiendo contra él. Va. Pues sí. Lo consigue. Así que tienes tres de renombre o seis de oro. Seis de oro. Ah bueno. Seis de oro no. Yo voy a coger tres de renombre. No le duele para nada el oro. Ah bueno. Si es que no ha lavado esto. La de esta. Y empezamos con las trampas. Que es un gamer. No es un gamer. No soy un gamer. Entonces bueno. Eh... Si compro... Quiero hacer notar que él tiene el personaje. ¡Rosa! Que lo tiene. Eh... Hay que comprar. De tu mano. Una sola cosa. Da igual el dinero que tengas. Tienes seis de oro. No. Pues tres de... Esta de renombre. Cambio de opinión. Una veleca. Pensaba que podía haber esto y esto y tengo un... Ya acabo usted caballero. Gano las extremidades sueltas a Maguima. Puedo descartar esta carta para coger cualquiera que esté en la pila, descarte de héroe y ponerla en tu mano. Muy bien. Eh... Cuando tengo cinco tengo que... El chicle salió sobre lobo. Y el calcetín izquierdo del rey. Es cuando tienes seis. Cuando tienes seis. ¿Tienes cinco? Eh... No, pero puedo usarlo. Está bueno. Tienes más de seis. Puedes tener hasta seis. O sea, no te preocupes. Hasta seis puede tenerlo. Hasta seis puede tenerlo. Pues... Mira, con la de cinco. Qué fácil. Otro valiente. ¡Cinco! ¡Paldita sea! ¿Me puteáis? ¿No me puteáis? Pues entonces consigo dos de... De... El renombre. Los palos de tres metros de Miguel. Dos puntos de botín. No puedes tener patrocinador la tienda de cuerdas de Jacob mientras tengas este patrocinador. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí yo. He fracasado. Una la derrota es una victoria. Tenemos la botica de Wazir, de patrocinador. Y... El Santo Grial. Es la madre de todas las búsquedas. Así que, bueno, pues voy a intentar... Ah... El Santo Grial. Voy a por el Santo Grial. Es un siete. Así que... Tiro mis cartas, tiro mis dados. Qué cartas. Y consigo un tres. ¡Fantástico! Su... Su... Problema es que perdí a todos mis patrocinadores de heraldos. Que como soy patético, pues no tengo. Pero, pero... Como te lanzo la palizar cual siervo peli rojo, juega esta carta después de que otro héroe falle una tira de hazaña. El héroe sufre los penalizadores normales. Además, va al hospital. Si ya tenía que ir al hospital de esta carta, no tiene efecto. Qué gracioso. Encima que soy el peor. Te lanzo esta carta. Qué... Entonces... Es injusto. Está bien. Cuidado ahora, mi. Voy esto... Y otra cosa... Vale... Y... Ahora sí. Rodolfo. Cuñado de mi liche. Uf... Una carta complicada. Vale... Pues nada. Pues al de ocho. Ahora tengo esto. Que falle, que falle. Diez. Lo consigues, sin ningún problema. Y me cojo... Pues cuatro de renombre o cuatro de oro. Cuatro de oro. Y me bajo... Esta. El pelucón incorrupto de San Magui. Que da más un punto a los materiales. Y como tiene dos de materiales, él ya suma tres. Y tres, seis. Y dos... Pues ocho. Bueno. Seis. Tiene Piru. Y... Yo estoy en una estrategia a largo plazo. Tendrá efecto en algún momento dado. Kano Mari ha salido. Nuestro video amigo del Rey Kraken. Pues yo voy a ir a por... Esta misión de rescate. A por la ninfa. Que es un nueve. Como es un rescate, para mí es un siete. ¿Vale? Porque tiene su coquilla. Gracias a la coquilla es un siete. Siete, siete, siete. Con esta carta la transformo en un seis. Vaya, vaya. Voy a ponerlo un poquito más sencillo todavía. Y saco un nueve. Esta carta va nada. Yo no puedo hacer nada. Pues consigo los tres de renombre con los que compro. Yo te tiro el humillado por mamá. Humillado por mamá. Humillado por mamá hace que no puedas cambiar la carta por renombre. Pues entonces consigo el dinero que no me vale para nada. Consigo el dinero que no me vale para nada. Muy bien. Pues he estado aquí. He estado aquí. Y... Os toca, pues. Y me toca a mí. Y que... Bueno, sí que repongo, por supuesto. No, esta no. Repongo y pongo a... El gato de la vida López. No puede ser muy difícil. Me pone la carta. No sé. Y me robo mi cartita. De cartas a gogo. Y bueno, como estoy en el hospital, pues lo único que hago es darle la vuelta. Claro. Ahora para que digan el ejemplo. Sí, claro. Vale. Cojo una de estas. Bueno. Pues nada. Voy a intentar el... Voy a intentar este. El del gato. El del gato. Es un 4. Es patético. En tu línea. Un 4. Ocho. Así que sí. Coges al gato y lo puedes cambiar por 2 de renombre o 2 de oro. Me cogeré 2 de renombre. Pues lo dudo. Lo dudo, mi amigo. Porque con 2 de renombre no sé qué vas a explicar. Ah, vale, vale. Está aprendiendo a jugar. Sí. De hecho ahora mismo. En este un instante. De hecho está aprendiendo a hablar. En este vídeo estáis viendo sus primeras clases. O de hecho entonces no sé para qué he hecho eso. Pero bueno. No vamos a echar el vídeo para atrás solo por ti. Cualquier patrino de servicios que tengas vale un punto de botulina. Como el Pirú saltándose el orden ya. Va robando él. Los turnos no están hechos para él. Tú te hechos. Bueno, no puedes comprar nada, ¿no? Recuerda que te vale 1 menos comprar. Ah, que me vale 1 menos, entonces sí. Ah, madre mía. ¿Juego yo por ti? ¿Me pongo ahí también? Debajo los groupies gnomos. Cuando compras esta carta al dársela a otro jugador, ese jugador sufrirá un penalizador de menos 1 en todas las tiradas de hazaña mientras posee esta carta. A ver, a mí, que ya tengo 1. Podrás captarla cuando saque dobles en sus tiradas de hazaña. Los groupies gnomos. A ver. Pues sí, los groupies gnomos te siguen y te restan 1 tus tiradas. Si sacas dobles, los puedes endilgar. Vale, pues yo voy a ir... Juego contra el Kalamari y el Grand Kraken, que es un 7. Fracaso, vete al hospital. Pero digo, que juegue Chemi contra él. Juega esta carta antes de tirar una hazaña y escojo otra héroe. Ese héroe tendrá que hacer la tirada por ti y recibirá la recompensa o la penalización en su lugar. O sea, que ya no cumpliré la recompensa, si me sale. Sí, el 7, ganas o pierdas, pues lo consigues. Así que tienes 2 de renombre o 5 de oro. Pues 5 de oro y me bajo la dentadura incorrupta de San Marín. Cualquier patrocinador de servicios que tenga, vale un punto de botín más. A ver. Tú tienes eso ahí. Menos mal. Solo faltaba. Bueno, me toca a mí. A ver, ya está repuesto. Cojo una carta. A ver cuántas tengo. ¿Y qué intento yo? La verdad es que está la cosa un poco triste. Así que lo primero que voy a hacer es un indulto real. Que descarto todas las cartas de reserva de hazañas y patrocinadores y se ponen otras. Me gusta, me gusta. Estaba esperando esto como agua de junio. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Qué pasa? Ah, no. Aquí. Se fue nervioso. Se fue nervioso. A ver si hago algo. Mira, 4, que bien. Oye, un 2, 6, que chachi. Bueno, pues... Vamos a ver aquí. Tengo que ver las cosas que me dan. Bueno, pues sí. El centro de las 847 partes, se requiere disponibilidad para viajar, es una recogida de 4, lo conseguiré, sacaré más de 3, todo mi manera de saberlo, sí, así que consigo un elemental de viento teatral con 2 de oro, ya está. El elemental de viento teatral, es un ayudante, que me da más 2 a todas las tiradas de recogida. Bueno, voy a jugar esto, enemigo lamentable, juega esta carta antes de que un héroe, incluido tú, le hice una tirada de hazaña para completar una hazaña de combate. Bueno, deberías haber elegido primero la hazaña, pero bueno. Ah, bueno, está, gracias, está. Traficante de algodón de azúcar, el primero es gratis. ¿Y qué hace la carta? Más 2, a combate. Ah, pues para qué decísla. Entonces... Tío, al lado. Pues los consigues de sobra. Me cojo... 4 de renombre o 2 de oro. De nombre, de nombre. A ver, qué hace cada una de estas, todas las jugadas. Ya es un momento de dar más una a todas las tiradas de hazañas, le dices para completar la hazaña de hazaña del coche, coge irá. Si no, veas ahí. Puedo leerlo más alta, para la gente que está viéndolo. Espadas ultrafiladas de José. Es que desde aquí, es que ni me oís. Os mando un WhatsApp ahora para que lo podáis ver. Y haces un bonificador de más una a todas las tiradas de hazaña que realices para completar la hazaña del combate. No tienes que leer toda la carta, pero por lo menos cuando la estabas así mirando, sabes un poquito de ritmo. ¿Hazañas de recogida? Es que no sé cuál es la hazaña del... La hazaña de recogida. Más uno de al combate. Vale, venga. Repón, repón. El que pone, repone más se pone. Estos son materiales. ¿Eh? Lo pone aquí, materiales. Aquí pone magia y materiales, con lo cual es la gran cosa y esta materia sí, así que tienes otro más. ¿Has ganado la partida? Sí, así, como que no lo pasa. ¿De verdad era el 13? Claro. Cuanto patrocinado de materiales que tengas, vale un punto de botín más. No, pero me he equivocado, no eran 13, madre, jugadores. ¡Eran 12! ¿Y la otra carta que haces? Pues esta tengo 2 y 3, 5 y 5, 10. Y como son materiales, pues tengo más 3, pues 13. Ahora es cuando se miran todas las cartas, para ver si se ha equivocado y si de verdad podemos agarrarnos a la victoria de alguna manera. Pues cual, cual, pues no entiendo por qué tienes cartas. A ver, tiene el... Sí, eso que le da. Más uno por cada carta de patrocinadores. Vale, más uno de botín más. Vale, ya está, eso sí. Son 10. ¿Y los otros 3? Esta es por servicios. Servicios. Pues más dicho materiales, esto es más uno. Sí, a ver. ¿Más uno? Más uno. Bueno, pues voy a hacer mi turno. 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vale, que no es este. Hay que saber sumar en el juego, no ha ganado, ha sido un fake, tranquilos. Voy a hacer mi turno. La verdad que en este juego hay que saber jugar, sumar, eso no lo había dicho yo en la explicación. Es una cosa, muchas veces... Vale. Bueno, yo voy a por esta misión de rescate, que es un más 2, menos 1, es un menos 1, es un 6. Vale. Es un 6. ¡Lo consigo! Venga, bifia crítica, fallas. Fallo, pues... Y no puedes aplicar modificadores. Vale, vale. Ahí tengo que repetir, ¿no? Sí. ¡Oh, lo consigo! Yo soy un doble y me descarto los malos groupies estos. No se puede, cuando no se puede, no se puede. ¡Coña, verde, merra! Llega por usar cartas. Ya, 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 ya. Yo la también por usar cartas. Pues me llevo esta, que me da más una, todas mis siete horas de aceña recogida. Muy bien. Carta. Repongo con unos... Emporio de Resurrección de Enrique el Salto. Y... La capa invisible. ¿Ves el dibujo? No lo creo. Porque es invisible. Así que... Voy a intentar... La capa invisible, ¿no? No, porque sí, ¿no? Bueno, intento las vocales perdidas de Milhörn. Vocales perdidas de Milhörn, que es un seis. Para mí es un... ¿Para ti? Es de recogida, así que para mí es un cinco. Y lo consigo. Por primera vez en mi vida consigo realizar una hazaña. Consigo tres puntos de renombre. Y con eso, pues, me cojo... Materiales. Cerveza ligera y sanator, que me da dos puntos de botín. Me lo da una piedra. De botín. Aquí. Este por ahí. Es el conde sangre. Conde sangre. Un vampiro. La capa invisible. Y tenemos... El salmón de la sabiduría. Alimento para el cerebro. Siete. Ocho. Diez. Y ganando el punto para ganar, ¿no? Este. A ver, un momento. Es el... Es el de sangulo este... O sanguelo, o lo que sea. Vale, pues yo lo que puedo hacer es... Desvío equivocado. Juego esta carta de poder con el héroe, elija una hazaña. Elijo que vayas a por esta. Lo paré. Paras esa carta. Vale, pues yo lanzo... Desvío equivocado. Juego, que vayas. Por lo menos es más difícil. Va a ganar igual si la consigue, pero... Sí. Ya nos aferramos con uñas y dientes. Puedes sacar todo después de que leo lo... No se puede ver que nada. Venga, venga. Si no lo puedes, pues ya está. Estamos jugando mi turno. No gastamos. Le decimos que vaya por la capa invisible porque es un 10. Vale. Toma. Y además, yo digo que apalizado cual sirvo pelirrojo, te vas al hospital además de haber fallado. Que paliza, eh. No voy a ganar, pero tú tampoco. Es lo único que me queda. Venga, venga. No hay que leerse las cartas tanto al hospital. Vamos. Pues yo voy a por el conde Sangrela. Que es... Nada, es de combate. Es a pelo. Es a pelo. Es un 7. Así que bueno, pues tiene que poner un 7 con guardiados. Y falla. ¿Yo puedo usar una carta si estoy en un hospital? Sí, sí. ¿Sin problema, juegas? Aparta a Flebello. Pero la tienes que jugar antes, quizá. No. No, juegas la carta después de que otros héroes falle una parada de la caña. Muy bien, pues ahora la puedes intentar tú. Pero yo juego No Soy Zurdo, para... Para arrepentir la tirada. ¿Cuál sería el primero? Pues yo creo que para... Bueno, sí. Da igual. No Soy Zurdo, supongo. Sí. Es Lifo. ¿Cómo que supongo? Quiero decir. Es orden Lifo. Lassing feels out. Supongo que hay que dejar un tiempo ahí prudencial para que cada uno lance la suya. Así que... ¡Oh, y lo consigo! ¡Qué sospechoso! ¡Tongo! ¡Qué sospechoso! Es que creo que son las reglas así, ya, entonces. Esto es Tongo. Pues consigo dos punticos. Esto es un tongazo. Y llevo esta. Que no puedo tener palos de 10 metros de Miguel, pero como tengo palos de 3 metros, ese sí que puede. Sí. O es una rata. Es una rata. No puedes tener las dos. Bueno, pues me cojo esta de 1. ¡Bien! Venga, va. Bendita sea. Que no. Que lo repitas. Que lo repitas. Pues se ha pasado media hora, ya. Ya, como a mí también, Enter. ¿Qué estás viendo? Puede echar cartas. Es que... Bueno, ha pasado media hora y esto no es muy elegante de hacer, pero se lo vamos a dejar. Vale, vale, pues lo consigo otra vez y ya está. Vale, fallo, cabrones. Aparte a Blevello. Ahora sí. Vale, vale, ahora sí. Vale. Que Tongo, Tongo. No sé qué cartas ya han usado, las voy a intentar descartar. Esto ya se está poniendo crítico. Tengo un más 2 al bonificador. 3 con un 5. De buena, el patrocinado que te ha cogido. Ya, ya. Ya, el 1 te da. ¿Lo consigue? Lo consigue. A menos que... No, yo no puedo decirle nada. ¿2? No. ¿Compro? ¿Sí? ¿Compro? Sí. Ah, sí, ahora no, ya. ¿Te ha puesto? ¿Cómo que te ha puesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a pesar de nuestras combinadas artimañas, nuestro querido amigo... 14. 14 puntos. Y desde el hospital. Y encima eso. Encima, manejando como un mafioso del hospital, los sucesos lo han hecho. Pues nada, hasta aquí Fantasía S.A. Como veis, un juego muy cortito. ¿Cuál os gusta más? ¿Este o Munchkin? Pues veis el vídeo de Munchkin y lo sabréis. Y nosotros, a comer. ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer toque! ¡Va, tomo el patrillo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!